En este video les voy a compartir cómo hago este maquillaje smoky o ahumado para nosotras las mayorcitas de 40 años. ¿Qué tal hermosas? Bienvenidas, yo soy Norma Escandón y esto es Cuarentonas y Felices, un canal dedicado a todas nosotras las mujeres maduritas de más de 40 años, en donde cada semana les comparto videos sobre salud, belleza, moda y mis productos favoritos. En esta ocasión les voy a compartir cómo hago este maquillaje smoky o ahumado, que creo que no está tan cargado para nosotras las de 40, 50, incluso 60, se ve muy lindo. Y les voy a decir cómo lo aplico yo paso a paso. Les voy a dejar todos los productos que utilizo en la descripción de este video para que se den una mejor idea de los colores y los tonos que yo aplico en mi piel. Entonces ya tengo la base, voy a acercar el lente para que puedan ver exactamente cómo trabajo mi ojo con este maquillaje que yo uso normalmente para alguna fiesta de noche. Bueno, voy a empezar poniendo una base en todo el párpado, párpado inferior y superior. Un color muy parecido al tono de nuestra piel. Después, en esta parte del arco de la ceja, voy a aplicar una sombra más clarita, tirándole un poco color hueso, para crear como un efecto visual de levantamiento de la ceja. Después mezclamos bien toda la sombra que aplicamos. Ahora con un color marrón, cafecito, vamos a aplicar en lo que es la cuenca del ojo, aquí. Un poquito de sombreado, pero muy sutil. Es un color muy leve, muy clarito. Un cafecito, dependiendo del tono de su piel, ustedes elijan el que les gusta. A mí me gustan los que le dan un tono marrón. Que siempre vaya en dirección como hacia arriba, porque bueno, cuando ya tenemos el párpado un poco caído, lo que queremos crear es el efecto de un levantamiento. Ahora vamos a crear el efecto de ahumado o smokey. Voy a usar una sombra en color oscuro, casi negro. Y vamos a empezar a aplicar con cuidadito en la parte del párpado hacia afuera. También como en una especie de piquito. Ahorita arreglamos todos, no se preocupen, se ve un cochinero. Y también aquí cerrando en la cuenta, como un triangulito. Ahora sí viene donde hay que tener la paciencia del mundo. Para empezar a difuminar todo el párpado. Bien, bien, bien. Yo sí jalo mi ojo hermosas, porque bueno, si no, todo queda por todos lados. Y ahí, mientras más difuminamos, bueno, se va integrando, se van integrando todos los colores que aplicamos para hacerlo más sutil. Yo siento que me faltó un poquito aquí en esta parte. Bueno, se puede aplicar poquita más sombra. Siempre creando ese efecto hacia arriba. Bueno, y sigo difuminando. Pasan los minutos y sigo difuminando. Hermosas, pueden mostrarle este video a sus parejas para que entiendan por qué las mujeres nos tardamos tanto maquillándonos. Y a veces somos impuntuales. Tenemos una excusa muy buena. Porque hay que difuminar bien. De otra manera, el maquillaje, pues, no se ve lindo. También lo que podemos hacer es aplicar. Esto es al gusto, hermosas. Aplicar un poquito de alguna sombra con shimmer, con brillo. Pero esto es al gusto de cada quien. A veces, si tenemos mucha ruguita en el párpado, lo mejor es usar únicamente tonos mate como los que usé anteriormente. A mí me gustan mucho las sombras mate. Pero en este caso, bueno, vamos a salir de noche. Volvemos a difuminar bien, 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 para que se integre con los demás colores. La forma de difuminar, bueno, yo lo hago de forma circular. Mañana voy a ir a un curso de maquillaje. Ya les platicaré lo que aprenda. Pero por lo menos ahorita yo lo hago así como Dios me manda y como a mí me funciona. A mí no me gusta poner delineador. Pero lo que voy a hacer es con una sombra oscura. Aquí se las voy a mostrar en color casi negro, como un carbón, un charcoal, algo así de ese tono. Voy a aplicar la sombra entre mis pestañas. Esto va a dar el efecto, pues, de una pestaña más poblada, sin necesidad de que se vea la raya marcada del delineador. Se fijan que no es un delineador muy cargado, pero sí se ve un sombreado entre las pestañas. Y con lo que sobró, bueno, también lo puedo hacer en la parte de abajo. Entre las pestañas. Otro truco para agrandar el ojo, es opcional, no lo tienen que hacer hermosas, es usar un delineador color piel en la parte de adentro del ojo. Yo recomiendo usarlo color piel y no blanco, porque el blanco luego a veces se ve como demasiado cargado. Y este se ve más natural. Si se les hace muy cargado, bueno, una forma de bajar la intensidad es un truquito que ya les dejo por aquí arriba en un video que grabé, que se baja la intensidad de la sombra con un poquito de la base de maquillaje. Pueden ir a ver ese video. O la otra es simple y sencillamente con un poquito de sombra color piel. ¿Se fijan? Ahí está. Nada más, pues difuminamos bien, 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 para que baje un poquito de tono. Ahí está. Ahora vamos con las cejas. Primero peinarlas bien, 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 porque también las cejas se sueltan la greña hermosa, se despeinan. Las mías son bien rebeldes, las pocas que me quedan. Y en esta ocasión yo lo voy a hacer con un poquito de... Y en esta ocasión yo lo voy a hacer con un poquito de sombra, rellenando así sutilmente los huequitos. Pero a mí he notado que me funciona mejor si uso una sombra como un tono más clarito que el color de mi ceja. Si no, luego se me ve como muy oscura. Triste, feliz. Lista, palparía. No, todavía, no, todavía no. Porque nos faltan las pestañas. Y bueno, aquí es una excelente opción usar pestaña postiza, pero yo no me la sé poner. Soy una papa, hermosas. Entonces nada más voy a rizar las mías naturales. Yo uso el rizador convencional. Y bueno, ya les he dicho que la forma correcta de usarlo es hacia arriba. Si se están rizando aquí y se pellizcan el cachete, está mal, hermosas. Es bolita para arriba. Ya que están bien rizaditas las pestañas, voy a usar este mascara de Man... que se llama Man Eater. Quiere decir come hombres, Man Eater, hermosas. No, hombre. Se debería de llamar Bread Cookie Eater. En las pestañas de abajo solamente un poquito. A mí no me gusta poner mucho en esta parte. Ahora voy a hacer el otro ojo, hermosas, para que la cosa esté igual. Y le voy a poner así como en cámara rápida para terminar esto pronto. Bueno, hermosas, pues los ojos ya quedaron. Ahora estoy limpiando un poquito esta parte de las ojeras donde cayó producto. Y voy a rellenar otra vez con corrector. Ahora ya nada más para terminar pongo un poquito de rubor aquí en esta parte del pómulo oscurito para adelgazar el rostro. Ya saben, la dieta del minuto. El rubor oscuro aquí en los pómulos, hermosa. Y un poquito aquí en las manzanitas de un color rosadito para que nos regrese esa lozanía a la piel. Y ya para terminar y sellar, también bajarle un poquito al rubor, yo me pongo un poquito de polvo traslúcido en toda la cara. Hay hermosas que me dicen, en polvo no, porque reseca y te marca más las arrugas. Bueno, si tenemos la piel bien hidratada y usamos una buena base, no pasa nada. Mucho menos con el polvo suelto, traslúcido, que nomás nos va a ayudar pues a darle como un terminado a el maquillaje y nos va a ayudar también a sellar. Que este era maquillaje de ojos, pero a mí siempre me gusta cerrar todo lo que inicio, hermosas. A ver, delineador. Les voy a dejar todo lo que usé ahí en la descripción del video para no tener que estarles explicando cosa por cosa. Ahí pueden ver los links y entran a ver todo lo que usé. Es un smoky natural apropiado para nuestra edad. Déjenme desgreño aquí para que ya se vea bien. Alejamos la cámara para que vean ya el efecto terminado. Déjenme peino estos pelos de loca. Ahí está. ¿Qué tal? Ustedes díganme qué les parece. Yo encantada la vida aquí de maquillarme con ustedes. Denme sus tips también. Las invito, hermosas, a suscribirse a este canal. Hay nuevos videos los miércoles y los sábados. Quédense aquí en su canal, hermosas. Tengo muchos, muchos videos de tantos temas distintos que hago con todo mi corazón para ustedes. Les mando un beso enorme y bendiciones hermosas.